Si tú te vas Yo me debo mi soledad amándote Tú me dejarás perdida en la vida y recordándote No digas adiós, nadie me dio como tú tanto amor Es cosa de dos y nadie te dio tanto amor como yo Si tú te vas, ¿qué voy a hacer? Poquito a poco va a ser Un beso más, una sonrisa que ha quedado atrás Si tú te vas La noche llegará tan larga, tan fría, melancolía Los días dejarán en blanco mi diario, mi calendario No digas adiós, la vida se queda parada sin ti Es cosa de dos, tú nunca podrás olvidarte de mí Si tú te vas, ¿qué voy a hacer? Poquito a poco va a ser Un beso más, una sonrisa que ha quedado atrás Si tú te vas Estás amándome o abandonándome Se abre medida un poquito más Si tú te vas ¿Qué tristeza me darás? ¿Qué tristeza me darás? ¿Qué tristeza me darás? Si tú te vas Un beso más, una sonrisa que ha quedado atrás Si tú te vas Estás amándome o abandonándome Se abre medida un poquito más Si tú te vas ¿Qué tristeza me darás? ¿Qué tristeza me darás? ¿Qué tristeza me darás? Si tú te vas Si tú te vas ¿Qué voy a hacer? 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 Un poquito más No te vas Qué tristeza me darás Si te vas